Ah, cuando al contemplarme siento el vaivén de las palmeras Veo que te enquiberas con la luz del sentimiento Y pintarme azul el lago, y pintarme el lago el cielo Y en extravijo de cero, escucho gaitear el viento Al alejarme de aquí, docencia me vuelve loco Y me muero poco a poco, al quererte soy así Con profundo frenesí, pulso mi angustiada lira Que soy osa estremecida, quiero borrar mi partida No voy a dejarte aquí Miro las musas que vuelan sobre el pezón de las olas Pero no se mueven solas, con sol y viento se elevan Y llevan con el marullo, un beso eterno a la orilla Susurrando maravillas que fluyen con los murmúes Al alejarme de aquí, docencia me vuelve loco Y me muero poco a poco, al quererte soy así Con profundo frenesí, pulso mi angustiada lira Que soy osa estremecida, quiero borrar mi partida No voy a dejarte aquí No voy a dejarte aquí Al alejarme de aquí, docencia me vuelve loco Y me muero poco a poco, al quererte soy así Con profundo frenesí, pulso mi angustiada lira Que soy osa estremecida, quiero borrar mi partida No voy a dejarte aquí Que sinfonía adivinada la luz Cuando amanece, así la sombra decrece Y el astro al ceniz en fina Energía diamantina, que el poder de Dios se encierra Y lo lanzas hacia la tierra, cual fruta y miel De la engrina Al alejarme de aquí, docencia me vuelve loco Y me muero poco a poco, al quererte soy así Con profundo frenesí, pulso mi angustiada lira Que soy osa estremecida, quiero borrar mi partida No voy a dejarte aquí No voy a dejarte aquí Al alejarme de aquí, docencia me vuelve loco Y me muero poco a poco, al quererte soy así Con profundo frenesí, pulso mi angustiada lira Que soy osa estremecida, quiero borrar mi partida No voy a dejarte aquí 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 No voy a dejarte aquí